¡Migas gracias! ¡La Navidad! a tocarlos este es mucho y otra 2 y Y esta silla canta por nosotros, hermanos. ¡Parecita que se escuche a Sanéxico! ¡Pagando pasó la vida! ¡Júbale, súbale! ¡No hay parís del mundo! ¡Si quieres, ya te lo digas! ¡Yo soy una herida sin morir! ¡Aquí no me pongo despertada! ¡Con ir a vivir con sueño! ¡Yo tomo cuando lo quiero! ¡No miento ser muy sincero! ¡No miento ser muy sincero! Por un Díxido que es elhiro ¡Vamos a las 7 de soles! ¡Todos, todos ustedes! ¡Todos, están! ¡Fuerte! 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 ¡Nos te oye! ¡Nos te oye! ¡Como una Iba! ¡Vuerte! ¡Oíste, ya lo digas! ¡Romina, odio! No se le pasó en este mundo, no se le fue en los días, ya muerto, muy al igual. Y alcanza tanto bien chicos, hombres y mujeres, muertos, muertos, ¡multos, muertos! ¡Vamos! 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 7.000 desechados ya lo vamos les pedimos hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana que se los pinche pico que el chico de ese pico y 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